¡Suscríbete! 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 las venas, fluyendo, quemarse tus sueños y lluvia a tu volta. Sabrás que todo tiene un tiempo en el sol, sabes que todo escrito está. Si nos une el fruto en la cosecha, todo nos invita a festejar. Todo está planeado y todo equilibrado está. No rompas la armonía, que nadie puede ser tan diferente a vos, ni tan igual a vos, secretos de la unión. Oye, entiende que el mundo está girando, devuelve falsos brillos, termina mareando. Te muestre el oro vano, te engañará jugando. Tu risa como suena, recuerdo que era buena. Mejor que nos juntemos sin batallas, sin arte. Ha ruido en el mundo del fácil, ha jurado porque todo se hallar, borro y borro sin cesar. No sé bien detrás de qué se ha. Para el mundo del altar, si no hay, Gorro y borro sin perks, su pan. ¿Dónde está mi compañía? ¿Quién me guiará? Una luz me está de repente en el horizonte incandescente Erigiendo mi destino, descubriendo mi verdad Calle feo de la fe seré, mis semillas siempre haré Frutos de eternidad serán, frutos de amor y unidad Uwapá, 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 Uwapá No se puede ungir a este canto de alegría Deja la tristeza, basta de sufrir, que la fe nace olvidar Todo se puede sufrir a este barco de alegría Deja la tristeza, basta de sufrir, que la fe nace olvidar Con ríes, con ríes, con ríes, es feliz Que dejemos unidos la vida Que dejemos el amor que nos cuida Uwapá, 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 Uwapá ¡Suscríbete al canal!